Vivimos un estado militarizado en donde la represión está en un punto muy alto, asegura el doctor Javier Núñez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense. Entonces, eso significa que el nivel de represión, el nivel de hostigamiento y asedio ante la población es bárbaro, digamos, es a un extremo prácticamente de que no se puede andar en las calles. Ya vimos lo que pasó en Masaya, no estamos claros de qué es lo que verdaderamente ha sucedido, pero tenemos cinco muertos, entre los cuales hay tres civiles y dos policías. Entonces, el pueblo siempre sigue apostando por la insurrección cívica, pacífica, no se quiere derramamiento de sangre. Pero obviamente, paramilitares armados, ex-policía, ex-militares con armas, el ejército represor, la policía orteguista, nos está llevando a un nivel, digamos, crítico, que eso es peligroso para el país. La represión a la Unidad Médica, bueno, ya sabemos lo acontecido con el doctor Borges, que lo tuvieron secuestrado, además de eso, asediada a su casa, la llanaron, y no sabemos qué otras cosas más. Sin embargo, también nosotros aquí, Comunidad Médica, pues respaldamos siempre al doctor porque era un miembro activo y todavía seguimos teniendo nosotros, de una u otra manera, represión por atender o hacer el oficio al cual nosotros nos debemos, que es la atención a la población nicaragüense. El doctor Javier Núñez también dijo que hay un médico especialista despedido y otro quien se vio obligado a renunciar en estos días en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Los despidos siguen, en el Ministerio de Salud los despidos siguen. Ahorita yo tengo información de que despidieron a dos médicos del Hospital Lenín Fonseca la semana pasada. A uno de ellos lo despidieron que un cirujano, además de ser cirujano, hizo una subespecialidad en enfermedades vasculares periféricas. Entonces él era especialista en eso. Lo despidieron, obviamente no se sabe la razón por la cual lo despidieron, sin embargo están dejando al hospital sin un subespecialista, que es el que le brindaba la atención a los pacientes traumatizados, con lesiones vasculares periféricas y enfermedades crónicas arteriales y venosas de los miembros inferiores periféricos. También tenemos información de que prácticamente renunció un cirujano cardiovascular pionero, digamos, de la cirugía cardíaca en Nicaragua, que obviamente al ver todas estas anomalías y todas estas, digamos, ignominiosos despidos, decidió renunciar porque ya, digamos, había colmado toda la paciencia, había colmado, digamos, toda la paciencia que pudo haber tenido él para aguantar todos estos desastres que se están viendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.